...jornada hoy con presencia de algunas nubes en la isla de Lanzarote... ...en cantidades variables de tipo bajo, estamos viendo imágenes del puerto del Carmen... ...a pesar de las nubes se puede disfrutar de ratos de sol... ...hay algo de viento alicio que se va a intensificar... ...a lo largo de esta tarde y la temperatura es bastante suave... ...temperatura de invierno que mañana bajarán incluso algo más... ...y la máxima mañana difícilmente superará los 20 grados... ...si nos vamos hasta la isla del Hierro... ...a lo largo de la mañana se han visto bastante nubosidad... ...sobre todo en las medianías y las zonas altas de la isla... ...el sol se ha dejado ver algo en la costa... ...las temperaturas invitan en este punto a usar la ropa de abrigo toda la jornada... ...y bueno, también se va a intensificar el viento a lo largo de las próximas horas... ...en la isla del Hierro, especialmente en el extremo sureste... ...en el extremo oeste de la isla y habrá rachas ya hasta madrugada... ...superando los 60 kilómetros por hora... ...pueden superar los 70 kilómetros por hora en la isla de La Palma... ...y de forma puntual en otros puntos del archipiélago... ...de momento en la imagen de satélite... ...algunos intervalos nubosos, principalmente en el norte... ...de las islas de mayor relieve... ...también nubes de tipo bajo en el entorno de Lanzarote y de Fuerteventura... ...la nubosidad importante está lejos de nosotros... ...hay una perturbación en el Atlántico al oeste... ...de la que llegarán nubes medias y altas a lo largo de esta tarde noche... ...y las veremos también en el cielo de las islas mañanas... ...cambiamos de imagen... ...para ver dónde hay nubes bajas de verdad importantes hasta ahora... ...encontramos algunas dispersas en torno a la isla de Fuerteventura... ...también en el interior de la isla de Lanzarote... ...las tenemos en el norte y nordeste... ...principalmente en medianías de Gran Canaria... ...en distintos puntos del norte y del oeste de la isla de Tenerife... ...en la Gomera, en el Hierro y en parte de la vertiente este... ...y del noroeste en la isla de La Palma... ...esas nubes en principio no van a dejar precipitaciones... ...tampoco lo harán en el día de mañana... ...que también veremos nubes bajas... ...en cuanto al viento... ...ya decimos, se va a intensificar a lo largo de esta tarde... ...y mañana vamos a tener viento alicio... ...moderado fuerte en gran parte del archipiélago... ...especialmente en el mar y en las zonas costeras... ...sobre todo del sureste y del noroeste... ...en las islas de mayor relieve... ...el viernes ese viento tenderá a ir a menos... ...pero mañana podemos tener no solo viento intenso... ...vientos medios alcanzando y superando los 50 kilómetros por hora... ...sino rachas que van a superar... ...en algunas zonas los 70 kilómetros por hora... ...vemos con detalle la predicción... ...mañana vamos a tener un día en el Hierro... ...con presencia de nubes como hoy... ...pero dominarán durante la mayor parte de la jornada... ...habrá nubes bajas también de tipo alto... ...las temperaturas serán parecidas a las de hoy... ...ambiente frío y sensación de más frío... ...por el viento que soplará moderado con intervalos y rachas fuertes... ...para La Palma también esperamos... ...viento racheado especialmente en los municipios del Paso... ...de los llanos de Fuencaliente y en parte de Garafía... ...abundante nubosidad de tipo bajo en la comarca este... ...nubes altas predominando en la vertiente oeste... ...temperatura máxima mañana en La Palma rondando los 21 grados... ...para La Gomera la predicción apunta... ...abundante nubosidad, nubes bajas y nubes altas... ...estas últimas las veremos sobre todo por el sur de la isla... ...temperaturas sin cambios y viento alisio moderado fuerte... ...y con rachas que van a superar los 60 kilómetros por hora... ...también esperamos viento alisio fuerte... ...en toda la costa noroeste de la isla de Tenerife... ...desde aproximadamente la costa de Los Ralejos... ...hasta Buenavista del Norte... ...y por la vertiente sureste desde Wimar hasta Arona... ...son probables rachas superiores a los 60 kilómetros por hora... ...vamos a ver muchas nubes en Tenerife... ...de tipo bajo, también altas... ...y tendremos algún que otro rato de sol... ...para Gran Canaria la predicción apunta... ...que la nubosidad más importante será la tipo bajo... ...asociada al alisio en el norte y nordeste de la isla... ...por el sur predominarán las nubes altas... ...habrá algún que otro rato de sol... ...también esperamos viento alisio fuerte en el sureste... ...en la costa noroeste... ...y habrá rachas que pueden superar... ...los 60 o 70 kilómetros por hora... ...especialmente de madrugada en la cumbre... ...en Fuerteventura, presencia de nubes en cantidades variables... ...de tipo bajo y nubes altas... ...viento alisio moderado a fuerte... ...con rachas locales superando los 60 kilómetros por hora... ...viento también intenso mañana en Lanzarote y en La Graciosa... ...presencia de nubes casi todas de tipo bajo... ...con ratos de sol, alguna nube alta también podemos ver... ...las temperaturas sin grandes cambios... ...notaremos sensación de frío... ...en Lanzarote y en Fuerteventura... ...porque la máxima en estas dos islas mañana... ...también en La Graciosa difícilmente rondará los 21 grados... ...en cuanto al estado del mar... ...viento de fuerza 5 a 7 en el mar en todo el archipiélago... ...pero dominará la fuerte marejada por viento... ...habrá mar de fondo del norte de... ...con olas de 1 o 2 metros de altura... ...y al final se traducirá en mal estado del mar... ...en la mayor parte de las playas del archipiélago... ...por viento y por oleaje... ...y nos vamos a despedir con algunas de las imágenes... ...que ustedes han compartido hoy con nosotros... ...a través de las redes sociales... ...empezamos con el amanecer desde las palmas de Gran Canaria... ...se veían algunas nubes de tipo bajo... ...las tenemos también hasta ahora... ...otra imagen también desde Gran Canaria... ...también del amanecer... ...las nubes no cubrían por completo el cielo... ...una imagen de ayer por la tarde... ...del volcán en la isla de La Palma... ...imagen de esta mañana... ...desde la costa nordeste de la isla de Tenerife... ...desde la zona de Bajamar... ...o el final de la jornada ayer... ...en las cumbres de la isla de Tenerife... ...de momento mañana viento fuerte... ...a partir del viernes volverán las nubes... ...con posibilidad de lluvia... ...al menos por la tarde... ...disminuirá el viento... ...pero podrían bajar las temperaturas... ...el fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!